Buenos días, bueno hoy la idea es la idea de hoy es ver en la clase de hoy lo que puede llegar a ser toda una asignatura en la gran mayoría de titulaciones de una clase de series temporales nosotros hemos empezado por los modelos clásicos para entender un poco que era esto de las series hemos estado jugando un poquito con los corredogramas para ver que esa va a ser la herramienta que nos va a servir para ajustar los modelos y lo que vamos a ver hoy de forma 100% práctica son ya los primeros modelos un poco más serios lo siguiente sería lo que estamos viendo hoy más meterle cobardía a un modelo que es una situación ya bastante ya, digamos, irreal el siguiente paso que vendrían sería ya complicar el tipo de series que fueran series más raras o incluso meter series multivariantes entonces se supone que hoy esto de la metodología Consentis que es un libro muy famoso se basa todo en George y el George Box y entonces la idea es una forma de de modelizar las series donde hasta ahora leíamos la serie temporal y decíamos bueno pues hacíamos el cronograma acordaros que en el tema anterior dije esto se puede hacer siempre y cuando la serie sea estacionaria en media y en varianza es decir estábamos hablando de series que no tuvieran grandes comportamientos lo que vamos a ver ahora es qué pasa cuando hay tendencia qué pasa cuando hay estacionalidad qué pasa cuando la varianza no es constante es decir dar ya herramientas 100% prácticas siempre hablando de 100% prácticas sin meternos en cuál es la función de autocovarianza que no no nos vamos a meter en eso mi objetivo es que vosotros sepáis enfrentar a un banco de datos aquel que tenga motivaciones de aprender todas las matemáticas que haya por debajo se va al libro de cualquiera de los libros de la bibliografía que puse al principio y ahí va a tener todas las ecuaciones y cómo se calculan todos los estimadores y todo pero yo considero que me vais a sacar mucho más partido las siguientes tres semanas de clase peleando vosotros con datos y que yo empiece a hablar aquí de cómo se calcula el fi las ecuaciones de Julia Walker los determinantes si es de orden no sé qué orden no sé cuándo si alguno tiene interés y quiere que lo vea yo con él pues quedamos y lo vamos entonces ¿qué habíamos visto hasta ahora? pues lo normal es que tuviésemos datos continuos vamos a hacer un rápido resumen lo normal es que tuviésemos datos continuos o algún dato que nosotros lo que se llaman discretos en el continuo ¿qué es un discreto en el continuo? bueno estamos hablando por ejemplo ¿el número de accidentes en una rotonda es continuo o discreto? es discreto pero ¿es en un continuo? sí porque es ¿cuántos accidentes hay en? ¿cuántos defectos hay en una alfombra? eso es discreto pero es discreto en un continuo ¿qué continuo? en todos aquellos dos metros o tres o seis o ocho metros de alfombra o un telar completo entonces yo necesito para series temporales ahora ¿puedo analizar una serie temporal de datos tipo enfermo o no enfermo? con las herramientas que estamos viendo ¿por qué? pues porque tendríamos lo pasaríamos a 0-1 y tendríamos 0-1 0-1 y eso como sería temporal no podría ¿qué podríamos modelizar? número de número de enfermos con gripe eso sí es un discreto sí un número no es 1,8 pero como es número de enfermos declarados con gripe hoy a lo largo de las 24 horas es un discreto en un continuo es como se hace eso de ¿cuántos defectos? hay epidemia de gripe ¿cómo se sabe eso que hay epidemia de gripe? hay epidemia de gripe quiere decir yo tengo la serie temporal y cuando vas al médico pues el médico si tiene gripe cuando acaba la consulta tiene que marcarlo y eso se envía a toda Valencia y en Valencia lo centralizan y lo envían a Madrid entonces gripe, 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 gripe y llega un momento y dice ¡ah! epidemia de gripe hay una alarma que cuando aumenta no sé cuántos casos de lo habitual en esa época del año y por eso dicen que este año se ha retrasado respecto al año anterior porque esta era esta es la gripe de este año y esta fuera el gripe del año pasado ¿vale? pero siempre de la misma forma pues aquí ahora caerá un poquito vuelve a repuntar ¿vale? porque se la gente deja de tener precauciones y luego ya termina por caer ¿vale? es una serie temporal ahora una serie temporal que tienes que adaptarla es enfermo o no enfermo pero juntando claro aquí por ejemplo pone un ejemplo muy rebuscado que es manchas solares pues hay manchas solares sí hoy hay manchas solares manchas solares son claro nosotros no lo podemos ver pero es en el sol trozos que de repente se ponen negros que indican que se está apagando no lo vamos a meter nosotros entonces es muy importante contar el número de manchas solares al día y luego lo que ya sabemos semanal trimestral etcétera paquetes como le falta una S el AXA y el Forecast son los que vamos a utilizar los libros los que vimos al principio de cursos está todo en plan vale por ejemplo una serie donde tengo el número o sea el valor de partículas de CO2 como podría ser cualquier otra serie yo cojo un valor donde tengo medido el el CO2 por ejemplo fijaros dice el año vale y aquí una X 3, 4, 5, 6 luego dice decimal vale aquí lo que hacen es que como lo van a utilizar para muchas cosas digamos que cuentan el año lo convierte en la medición del CO2 que se hace cada día incluso a veces en varias horas a lo largo del día lo convierten en un decimal por si quisieran tratar ese tiempo como un contín y bueno pues el valor del CO2 ya arreglado por las condiciones porque esto es lo que recoge la máquina y esto es una interpolación que hacen teniendo en cuenta por las circunstancias ambientales vale yo por ejemplo me quedaría que analizar esta serie temporalmente con el interpolado pero eso no lo sé yo eso me lo dice el especialista en medio ambiente que me dice oye modelízame de todo esto este dato que se recoge diariamente que se recoge semanalmente que se recoge como él me diga si me dice semanal pues semanal pero dice mensual mensual diario diario y yo lo único que voy a hacer es analizar ese dato como lo he recogido mensualmente pues esta es mi base de datos y yo lo dibujaría ¿vale? y esta sería mi serie hasta aquí eso ya lo saben bien no hay ningún problema esta serie ¿tiene media estacionaria? media estacionaria no ¿qué tiene esta serie? claramente ¿qué le veis a esta serie? más fuerte que no salió muy bien ¿eh? qué gusto la recorrer tiene una clara tendencia por lo tanto si tiene una clara tendencia podemos utilizar los modelos ARMA los modelos ARMA dijimos que tenían que tener media constante y varianza constante por lo tanto podríamos utilizar métodos clásicos pero no podríamos utilizar ARMA porque no tiene media constante para que fuese una serie y modelizar con los programas que hemos estado viendo tendría que ser una serie que puede subir puede bajar pero acordaros que siempre decíamos que en torno a un cierto valor tampoco valdría una serie que fuese como esta pero que estuviese ¿vale? tiene media constante sí tiene media constante pero tiene una varianza que se está comportando muy mal por lo tanto hasta ahí lo que dijimos el otro día para modelizar un ARMA PQ era media constante o varianza constante bien voy a simulo unas series ¿cómo se simulan series? ¿y para qué sirve simular series? simular series sirven que se utiliza el comando ARIMASIF sirven para por ejemplo oye yo he ajustado este modelo pero yo no sé si este modelo entonces yo puedo simular varias series aquí por ejemplo estoy simulando una arma una 1 con un coeficiente de 0.9 una 1 con un coeficiente de menos 0.5 un ARMA 1.1 con coeficiente de 0.9 menos 0.5 eso me va a dar unas series y van a tener una forma ¿se parece esa forma a mi serie original? sin ajustarla es decir si yo tuviese esta serie voy a probar varias es lo contrario no es ajustar y ver si lo que yo he ajustado es correcto sino si yo simulo una serie la forma que tiene se parece a la mía es una forma es ingeniería inversa en vez de ajustar el modelo es voy a simular datos a ver si algunos de los datos que simulo pero hombre y que vas a probar con todos los coeficientes no esto es un poco por si vosotros queréis ver cuál es la diferencia entre una serie generada como un AR y un MA entonces veréis como las que son con AR son aquellas que se ve claramente que lo de hoy depende de lo de ayer mientras que el MA es algo que es como más aleatorio ¿vale? las series MA series MA son como más aleatorias más planas y más aleatorias y las series AR son aquellas que tienen es decir la gripe de hoy ¿tendrá que ver con la gripe de ayer? claramente sí ¿vale? la de hace cinco días tendrá que ver con la de hoy un poquito claro si estoy aquí no pero si estoy aquí sí no pero es que llega un momento en que cae y luego se levanta ya pero y eso ya es un comportamiento de epidemia de historia rara porque hay un pico se da mucha medicina luego vuelve lo que sea son comportamientos que entran dentro de la parte de los residuos de la serie nosotros tenemos un trabajo de confianza se llegan a un salvo entre el problema fijaros es muy parecido a lo que he dibujado yo sin quererlo pero los AR suelen tener una forma así esto sería un AR estacionario ¿vale? la media más o menos muchos puntos pasan por pasarían por la media ¿vale? y ahora es que hay algunos días que tienes un salto muy grande sí sí es que para eso están los residuos es que si no sería un modelo dinámico y un MA ¿vale? fijaros en el MA que el MA tiene un comportamiento como más aleatorio ahora subo a la baja ahora subo a la baja pero como un acordeo mucho más acordeo y el AR sería como juntar los dos y es yo aquí tengo subo o sea planta dientes de sierra ¿vale? fijaros que aquí tengo dientes de sierra en el MA los dientes de sierra son como más largos ¿vale? y en el ARMA tengo un AR con trocitos de MA fijaros que lo que tengo es ese comportamiento de subo y baja dientes de sierra pero con trocitos de MA ¿vale? claro cuando ya tienes muchas horas de vuelo viendo la serie ya te haces una idea de si va a ser ARMA o ARMA complicado ¿no? pero ya eso ya es cuando tengáis muchas horas de vuelo si te dedicáis a esto el claro cuando tienes muchísimos datos y tal pues ya va llegando eso hay alguna gente de esta de bolsa que ya ve el comportamiento y te dice pues dentro de media hora va a empezar a bajar porque pues saben porque viven de eso y trabajan de eso y saben cómo se comportan ¿vale? muy bien esta librería la ASTSA ¿qué es lo que el ¿qué es lo mejor que tiene esa librería? bueno lo mejor que tiene esa librería es que el comando ACF2 ¿ese ACF2 puede dar una pista de lo que hace? sí lo que nos hace es que nos saca en el mismo gráfico el correlograma y el parcial ¿vale? en el mismo gráfico es una chorradita pero que nos ayuda ¿por qué nos ayuda? porque yo aquí viendo este gráfico ¿qué diría que es? ¿qué serie diríais que es? ahí está pues bajar completamente y sale una arma 1-0 es un claro pero tengo que estar por arriba es un arma ¿vale? es la serie de la luna ¿vale? y este los que sepan leer ¿qué modelo es? claro tiene un ma-1 negativo y además se ve muy claro pues están simulados a leer muy bien un ma-1 negativo porque el ACF solo tiene un retardo que se sale y sin embargo tienen varios retardos que se salen en parcial y el siguiente que queda se salen varios retardos aquí podría empezar a decir que es un AR pero aquí se me salen dos claro esta es la terna duda ¿esto qué es? un AR2 un ARMA 1-1 ¿vale? porque viendo esto yo podría decir es un AR2 ¿no? ¿se sabe suficientemente? no lo sé o sea esa es una de las típicas dudas o sea aquí la única solución es ¿qué hemos estado haciendo? ¿qué hicimos el otro día? ajustaríamos ARMA 1-1 ajustaríamos AR2 y miraríamos el AIC y el que mejor AIC de los dos tuviese con ese me quedaría yo he simulado un AR1-1 debería el mejor AIC ser el del ARMA 1-1 pero gráficamente me parece ¿y por qué ocurren esas cosas? bueno por esas cosas porque hay dentro el comportamiento de los residuos como hay una simulación pues aquí le ha dado la puñetera gana a los residuos de comportarse así ¿vale? resumen muy así muy abroso modo ¿vale? pero muy 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 abroso modo porque como veis sería esto sería lo teórico 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 el AR tiene cola larga en el ACF y solo P retardos el MA sería Q retardos y colas largas y el ARMA colas largas colas largas ahora una cosa son los ejemplos llamémosle docentes o académicos que yo ponga aquí y la cosa es que lo vais a encontrar en la realidad ¿qué ocurre cuando no se cumplen los criterios de media estacionaria varianza estacionaria ¿qué puede hacer? transformar ¿vale? de varias formas pero yo voy a poder transformar cuando exista una tendencia o sea por su PDF provisional tiene falta revisar una tendencia lineal cuadrática la tendencia esta que hemos visto aquí esta lineal es un poquito de curva pero podría ser un crecimiento mucho más podría ser un crecimiento exponencial logarítmico podría ser un crecimiento cuadrático hay que necesitar ese tipo de transformaciones en los bien si tengo la tendencia lineal dos tipos de transformaciones son las básicas una relativamente sencilla que es decir voy a hacer una diferenciación en los datos y otra que suena muy raro pero que es donde acabaremos al final de la asignatura y es voy a ajustar un modelo lineal y lo que digo que tiene un comportamiento de serie temporal son los residuos ¿vale? ir quedando con esta copla porque esto porque esto es como van a funcionar las series las buenas las de verdad las que vais a encontrar en el mundo de la empresa y es que tendréis muchas covariables que tendréis que ajustar un modelo lineal o similar y los residuos son los que van a tener vais a tener que modelizar como una serie temporal ¿vale? ¿cómo se hace eso? muy sencillo ¿puedo tener tendencia cuadrática? es decir que en vez de ser una línea recta tenga una forma así más subiendo ¿sí? ¿qué hago? diferencio de orden 2 ¿puede haber púbica? poder haber puede ¿vale? pero ya diferenciación de orden 3 era como lo decíamos lo de la 3 o más 3 algo le pasa a los datos que no por ahí no vamos a ver o ajustar un modelo lineal pero que de orden 2 el término cuadrático como un modelo polinómico y una vez más los residuos estos residuos de aquí serían los que no le están ahí es decir lo que estoy diciendo es quiero convertir esa serie que sube hacia arriba lo que quiero es quitarle el plano inclinado y que se me caiga ¿vale? que era como hacíamos en los modelos clásicos en los modelos clásicos ¿qué veíamos? que teníamos una componente me decían tienes componente estacional bum 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 componente tendencia y los residuos pues un poco hacer lo mismo hacer algún paso previo para que esa serie que está creciendo esté plana ese es mi objetivo siempre siempre en la serie yo lo que voy a tener que hacer es de la serie original limpiarla transformándola con logaritmo con red cuadrada con diferenciación con modelo lineal lo que sea y va a ser convertir o sea siempre ir a buscar algo que se parezca a lo que en su momento le dijimos que era algo tipo ruido hablar esta serie la serie es muy puñetera ¿por qué? hombre pues porque de entrada yo hay tendencia aquí que es más es tan puñetera que esta serie tiene tendencias porque hasta el 1993 o 94 tiene una forma y a partir de aquí yo podría decir que es tipo cuadrática ¿no? la cuadrática este es el x cuadrado ¿vale? entonces podría decir que a partir de ciento año tiene una forma cuadrática entonces es puñetera yo la voy a analizar toda completa ahora aquí el cuerpo me pide hasta este año son unos datos y a partir de aquí son tres datos fijaros y no pueden eliminarlos ¿cómo? ¿eliminarlos? sí pero eso es hacer dos modelizaciones sobre todo porque aquí no voy a predecir eso te quiero decir como ahora a partir de ahí no vas a salir porque ya vamos a ver si se pueden quitar esos sí este sería el correlograma de los datos tal cual están y este sería aplicándole una diferenciación a los datos con lo cual transformar o no transformar aquí no me soluciona o sea incluso para mí tiene un comportamiento parece que hay un comportamiento claro no puedo utilizar un modelo arma por la forma que tiene entonces si yo acabo de decir que hay que transformar o no transforma vale eso sería el correlograma lo que dices transformar es aplicar los datos alguna transformación logaritmo raíz o diferenciación o diferenciación la diferenciación que es exactamente a cada dato que la foto igual yo la diferenciación de orden 1 lo que hago es que al dato le quito la anterior vale o sea que podéis hacer cualquiera de esas cosas claro lo que ahora veremos que al final probaremos el logaritmo con una opción o le meteremos un modelo que le vamos a dar nombre donde lo va a hacer el sur si hago un modelo lineal o un modelo polinómico de orden 2 este sería el correlograma como veis los correlogramas son todos más o menos muy similares ah pues si ya tenías este ¿cuál es la diferencia entre ACF sin transformar más o menos este que mantiene una forma similar o cualquiera de estos si es transformada los ACF son los mismos la única diferencia es que al transformar por ejemplo en sin transformar y con diferenciación aquí con esta serie yo no puedo aplicar un arma porque no es estacional no tiene media costa cuando diferencio ya me garantizo esa estacionalidad por lo tanto tendría que mirar este ah pero es que este es mucho más chulo ya ya pero el problema está en que aquel incumpliría la primera condición para hacer un arma que es la media tiene que ser constante ¿es aquí la media constante? no por lo tanto en esta serie no puedo aplicarla ¿solucionaría yo algo aquí aplicando un logaritmo? no el logaritmo lo aplicaré cuando tenga problemas de varianza de todo tipo de problemas pero cuando haya tendencia el logaritmo no me arregla nada ¿qué me suele arreglar el problema cuando tengo una serie de este estilo? o bien la diferenciación o bien hacer un ajuste lineal en este caso queda mucho mejor que daría un modelo una diferenciación de los dos en lo mismo el correlograma muy similar ¿vale? ¿vale? ¿y qué nos estás diciendo con esto? no simplemente estoy mostrando ¿vale? todavía no estamos analizando no estamos viendo simplemente estamos viendo que a simple vista resulta que hago una transformación veo el correlograma y no encuentro diferencia la diferencia no está en el correlograma la diferencia está en que al hacer la diferenciación o al hacer esa modelo lineal sí que ya puedo aplicar mis herramientas esa es la diferencia es una diferencia de concepto de que cuando hago esas transformaciones ya puedo utilizar mis herramientas esta serie esta serie ¿qué le ocurre? que tiene tendencia y además la varianza no es constante ¿puedo aplicar un arma? aquí con mi el arma que decía que mi serie tiene que ser estacionaria y de varianza constante ¿puedo aplicar aquí un arma? no luego he de diferenciar o he de hacer algo problema varianza no constante ¿cómo puedo solucionar una varianza no constante? pues fijaros lo que pasa si aplico el logaritmo a esa serie esta es una y esta es otra ¿se ha solucionado algo? la única diferencia que hay no la única diferencia que hay por ejemplo estas son cantidades enormes ¿vale? 4 por 10 a la 7 estamos hablando de 40 millones y aquí de 80 millones cuando hago el logaritmo estas cantidades pasan a ser unidades luego aún no siendo una varianza constante las unidades que varía aquí son mucho más pequeños es decir un salto este salto que hay tan grande de aquí a aquí es un salto de una unidad un salto de aquí a aquí es un salto de millones lo único que he conseguido y eso es lo que os digo muchas veces que cuando hablamos de euros el aplicar logaritmo lo que hacemos es que estos saltos de aquí son unidades mucho más pequeñas más controlables aún así siguen existiendo muchos saltos pero es normalmente logaritmo suele ser la transformación por excelencia cuando tenemos algún problema de variabilidad ¿por qué? porque achatamos y al achatar esos saltos tan bruscos van a estar más controlados se podría tipificar por ejemplo se podría tipificar sí pero si tú tipificas aquí y entonces vas a tener la media cero digamos que la tendrías por aquí ¿vale? el problema es ¿cuál es tu variabilidad aquí? podrías cumplirlo en 0-1 y podrías convertir esta data en 0-1 pero luego tienes que extrapolar y habría que ver como para ver las predicciones aquí también aquí tienes que hacer luego la exponenciación de la predicción con lo cual el intervalo también crecería pero ahora fijaros este es el ACF simplemente haciendo el logaritmo y este es el ACF de el mismo el logaritmo pero aplicando una diferenciación ¿por qué? pues porque pues porque como aquí yo veo que hay tendencia y además veo que la varianza no es constante aplico las dos transformaciones de manual ¿vale? que siempre van a ser tendencia diferenciación varianza no constante logaritmo no sé si son las mejores pero lo que sí que veo que aquí sí que ya de repente me está mostrando grandes diferencias fijaros que este es el ACF solo con el logaritmo no podría aquí en caso de que ese logaritmo me controle la varianza sigo teniendo tendencia luego este no me vale y aquí ya he aplicado dos transformaciones el logaritmo para la varianza constante y la diferenciación para la tendencia con este sí que me quedaría ahora este ¿cómo es? sigue siendo tiene pinta de un autorregresivo es decir sigue sigue teniendo muchos fuera uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, siete sigue teniendo muchos fuera ¿vale? lo que pasa es que este sí que es con el que voy a trabajar porque este ya tengo teóricamente la varianza controlada y tengo la tendencia de eliminar cuando lo hagáis vosotros como lo haréis por fases iréis viendo haréis el logaritmo y dibujaréis el logaritmo haréis la diferenciación y veréis la diferenciación y cuando no lo controlas ya ves la serie y directamente placa, placa se la metes al modelo le dices cero, uno, tal ¿cómo? esto de la diferenciación ¿cómo lo hago yo para no tener lo que hacer yo? ¿cómo lo puedo hacer? dime dime, dime, dime logaritmo arreglas varianza diferenciación arreglas tendencia la diferenciación lo que hace es le quita el ¿cómo se dice? le quitas el palo a la trampa para que caiga ¿vale? si tú tienes la trampa está abierta le quitas el palo se te queda la serie claro vale esto de la diferenciación es añadirle una i es curioso porque la i es de integración pero añadirle una i a los modelos arma pero si estás diferenciando ¿por qué añades una i? no lo sé porque la i de integración ya no vamos a utilizar más la palabra arma a partir de ahora vamos a hablar de modelos arima ar la parte autorreglasiva medias móviles el ma ir ahí va a ser la diferenciación si no tiene porque es media constante esa i va a valer 0 si diferencio el orden 1 esa i va a valer 1 es curioso que se llame a rima pero cuando escribamos a rima en el modelo a este ir ahí si que se le pone es una D D igual a 1 D igual a 2 aquí tenemos arima la serie y entonces diremos orden y diremos C diremos pues es un arima es un arma 1-1 pero hemos diferenciado entonces sería 1-1-1 que no hemos diferenciado 1-0-1 por eso me decíais cuando os dije que empezáis a probar con el modelarima os dije olvidaros del cero del medio porque lo vamos a ver y lo que están haciendo es si hay tendencia meterle ahí uno si la serie tiene un comportamiento raro meterle ahí uno oye que esto sigue sin arreglarlo venga va te dejo que le metas dos pero no le metas más vale porque si le estás metiendo más de dos es porque la serie tiene algo por abajo que necesita de chapa y pintura antes de llegar a la serie luego hay un montón más de inscripciones que de momento no les vamos a ver si ha sonado este luego hay paquetes como el Sarima o paquetes como el ASCSA que pueden facilitar el tema de los gráficos serie digamos de capturas de pescado viendo esta serie así la forma que tiene yo podría decir que es una serie así así prevista de llamar pues eso es se parece un va a estos que has dicho tú ¿no? que es así como bum 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 claro el problema lo tengo que a lo mejor hay unos saltos como muy grandes ¿no? de 20 a 100 de 30 a 70 es una serie que no tiene tendencia pero a lo mejor podría plantearme si eso no vale alta constante oye ¿y hay pruebas o hay algo que mire a ver lo de la varianza constante? primera cosa que investigaré ¿hay pruebas que tenga una varianza constante? las hay si puede mirar una hay un test ¿vale? para saber si la serie es o no vale yo cojo la serie directamente sin hacerle nada y le hago este ACF y este te ACF me ha cortado por aquí pero bueno ¿qué modelo diríais que puede ser esa serie? o bueno ¿qué veis? ¿os llama algo la atención de esa serie? ¿eses corremogramas ¿os llama algo la atención? para empezar algo que todavía no hemos ya os he nombrado muchísimas veces pero que todavía no no los hemos metido en ella y es que parece que haya como un patrón que se repite con el tiempo cada vez va menos claro pero que parece que haya como una estacionalidad porque los dos tienen como pequeños brotes que intentan salirse cada X tiempo claro si estamos hablando de capturas totales por mes pues parece sería lógico que si estamos mirando cierto tipo de pescado pues haya una época en la cual se captura más siempre el pescado se va moviendo conforme depositan los huevos conforme crecen luego vuelven con las crías lógicamente hay más bien si nos olvidamos de la parte estacional que todavía no lo vamos a ver decir hasta aquí hasta aquí ¿qué modelo podría ser? más o menos podría ser un unas dos ¿no? porque aquí hay uno que se sale también de abajo o sea no podría ser unas dos sí yo sería por el que el primero que probaría ir no viendo esto sería una dos ¿vale? a dos la verdad y este sería el comando que eso ya lo sabéis también del otro día cómo hacer un a dos a esa serie y los la novedad está yo hasta ahora no me he metido con el tema del intercepto ¿cómo debemos de escribir formalmente el tema el tema del intercepto? bueno pues formalmente se dice que se debe de escribir así a cada cantidad restarle el intercepto esto al final es lo mismo que ponerlo en una vez pero bueno formalmente les gusta escribirlo así para que el 1,35 afecte también a estas cantidades este era el modelo 1,35 y 0,46 y entonces escribiría el modelo ajustado a nosotros nos va a dar un poco bien igual porque le vamos vamos a terminar preguntando en el próximo día le vamos a terminar preguntando Forecast y que no haga el Forecast y ya está mi idea al final es un poco es simplemente viendo estos valores fijaros lo que está diciendo aquí o sea si yo tengo que interpretar estos valores ¿cómo interpretamos estos valores? el AR1 positivo y el AR2 negativo la pesca que voy a coger hoy o este mes ¿de qué depende? según esto va a depender en mucha medida de la pesca del mes anterior y en forma totalmente negativa la de hace dos meses ¿eso tiene sentido? ¿eso tiene sentido? sí sí mucho en biología tiene mucho sentido pensar en que en algo tan sencillo como vamos a hacer un ejemplo ¿sabéis que hay moscas que tienen un ciclo de vida de 24 a 48 horas? ¿vale? entonces vamos a ver el número de moscas que tenemos hoy en clase ¿de qué depende? del número de moscas que había ayer pero en mente como las moscas una vez que entra a no ser que entre los cuatro y empiezan a reproducirse como locas pero si no lo normal es que si ha entrado una mosca pues las que haya hoy dependen de las que haya ayer pero la de antes de ayer ya se ha muerto ¿vale? por tanto esa me da igual pues esto es lo mismo lo que vaya a pescar yo este mes depende del pescado que había el mes anterior pero es que el de hace dos meses no me importa incluso va a ser contrario ¿por qué? pues porque como el pescado se va moviendo y tiene un ciclo de pareamiento muy concreto es que si hace dos meses no había no tiene por qué ser así sino todo lo contrario si hace dos meses no había ahora va pues aquí lo que te está diciendo es oiga yo con mi observación anterior sí comenta un martes ¿cuántos coches voy a vender? pues está relacionado con lo que haya hecho el lunes pero no está relacionado con lo que haya hecho el sábado ¿por qué? pues porque el sábado es un día que la gente por la mañana va a ver los coches ¿vale? es algo que nunca he terminado de entender por qué el horario de los matricionarios es tan restrictivo los fines de semana a lo mejor habría horas entre semana que podrían como es por las mañanas por ejemplo tener una restricción de empezar más tarde pero dime claro cuando entres la estacionalidad eso sí que tiene en una rima tú te da igual y lo que dices es con mi observación anterior y con mi haces dos observaciones me da igual que sea el sábado el lunes el martes ese dinero cuando ya meteremos en el modelo la estacionalidad ahí sí vale y entonces entra en acción lo último que es bueno lo último sea en lo penúltimo que es vale no tenemos una serie estacionaria pero nos has dado dos pistas el logaritmo y nos has dado la pista de la diferenciación nosotros lo dejamos para más allá vale y la pregunta es claro pero tú me estás diciendo con el día anterior y el día anterior pero oye que eso es estacional que ahí hay que meterle muy bien pues vamos a ver como le podemos decir al ordenador ten en cuenta que estos datos son estacionales y este es el modelo vamos a tener un arima pqd perdón aquí me he colado es pdq por sarima que es de estacional así suena arima y lo diferencia pdq con una cierta estacionalidad son los dos pdq es pdq si si es pdq siempre es pdq no pqd pdq pdq lo ponemos en mayúsculas simplemente por diferenciarlo uno de otro vale claro aquí cuando veíamos esto de aquí esto de aquí si le aplicamos la estacionalidad lo vamos a poder solucionar y le vamos a decir oye es un ar2 pero que cada 12 observaciones el patrón se repite entonces cuando yo llegue aquí esta s de aquí que valor tendrá esto será 12 cada 12 observaciones el patrón se repite esto será lo que indica la estacionalidad vale según la según el R aquí tendríamos el resumen del comando sarima vale el comando sarima sería aquel que incluye la p minúscula habría que ponerlo todo en orden vale un poco en el orden como decía es si es ar la p minúscula si he diferenciado si es si es media móvil si es ar la parte espacional y dices ¿cómo? claro aquí ahora viene el problema y es vamos a ver con esto de aquí lo de la grima ya lo teníamos claro y decíamos que era un ar 2 pero la parte estacional aquí la parte estacional ¿qué tengo que poner? porque claro dices vale tengo claro que tengo que poner 12 imaginemos que eso es 12 tengo claro que tengo que poner 12 pero tú me estás diciendo que aquí hay unas letras ¿qué pongo ahí? y lo mismo lo mismo me explico yo podría tener esta súper pizarra ya nos hemos quejado de la pizarra pero no nos hace en casa ¿la pizarra o no? ¿la pizarra o no? pero no al final son los borradores lo que no vale yo creo que con el producto de la lincia la van a estar quedando un poco la historia es que yo puedo tener yo puedo tener yo puedo tener yo puedo tener así cuando vale fijaros la idea es que yo tengo por ejemplo un ACF donde decae y noto que hay como dos montañitas es decir, yo viendo este ACF yo sé que hay espacionalidad ¿vale? vamos a suponer que la rayita roja está por aquí yo veo esta finalidad perfecto, por lo tanto y cuando miro el PACF veo dos rayitas dos rayitas, dos rayitas y podría ser solo una rayita eso no tiene por qué una rayita, una rayita, que también se la parte no estacional me quedo con el primer bloque me olvido ya, me olvido la parte estacional ¿qué hacíamos hasta ahora? cuando veíamos esto, ¿qué es esto? una, dos vale y ahora, mira la parte estacional este es así este bloque es así este bloque es así si aquí tiene palitos, aquí tiene palitos y aquí solo tiene uno y uno por ejemplo la parte estacional, ¿cómo sería? ¿bien? la parte estacional imagínate que solo tienes que mirar ahora te olvidas de este primero ya lo hemos dicho pero esto es un patrón que se repite tiene muchos palitos uno muchos palitos uno ¿eso qué sería? entonces diríamos que la parte teníamos claro que la parte arima habíamos dicho que era dos, cero, cero la parte sarima ¿vale? viendo por ejemplo esto y esto y aquí solo hay un palito y aquí solo hay un palito diríamos que es y nos lo inventamos que es cada doce dime, dime en el código de R podríamos en el código de R solo la parte ¿nos olvidamos de la primera parte? no en el código de R tú pondrías sarima p minúscula dos d minúscula cero Q minúscula cero P mayúscula una P mayúscula cero Q mayúscula cero S doce ¿vale? ¿y si fuese este? pues dime menos uno menos uno menos uno es que es el valor por defecto que tiene que no tiene esta finalidad es el valor por defecto ¿y qué? esos son los valores por defecto que él tiene pues tú pusieras sarima pero el número negativo no no número negativo es para decirle no hay y este de aquí por ejemplo primero me olvido de las montañitas y hago la parte arima la parte arima aquí ¿qué sería? la parte esta de aquí la que no es estacional ma 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 ¿lo tenéis claro? y la parte estacional es decir esto me ocurre aquí esto me ocurre aquí con esto me ocurre aquí y esto me ocurre aquí lo he hecho así para hacerlo fácil también sería un ma uno y porque lo digo yo estacionalidad de orden doce porque me he inventado unos datos que son mechuales ¿vale? entonces sería P minúscula cero B minúscula cero Q minúscula uno P mayúscula cero B mayúscula cero Q mayúscula uno S igual a uno ¿vale? entonces series como esta series como esta modelizaríamos la primera parte que tenemos claro que era una dos y aquí le meteríamos pues si lo vemos esta porque está un poco pero podríamos llegar a decir que también es una uno una dos tiene pinta y probaría ya ese modelo ahí luego también y luego también el AIC y el AICC quizá además el AICC y el AICC esto de Sarima sería antes o después de aplicar de las transformaciones vale el Sarima la ventaja o sea tú cuando veas que hay tendencia le vas a meter aquí un uno o si la tendencia la observas que eso ya son más complicadas podrías meterle la diferenciación aquí si sale de una forma muy concreta vale entonces tú le pondrás dos uno cero uno cero cero puedes hacer tú la transformación a mano y probar y tal sí ahora veremos en el código que hay una formación de transformación a mano para tú ver si la estás haciendo bien pero lo normal en cuanto veáis que tiene tendencia es que le metáis un uno aquí y que hagáis probéis el modelo dos cero cero dos uno cero y veáis cuál se comporta mejor y cuando veamos el tema de la predicción y veréis lo que se hace es bueno voy a predecir con un dato que ya tenga real y a ver si lo acierto quito los dos últimos y hago la predicción a ver si nos acercaría en el momento que le pongo el alumno directamente programa el marcelo de la diferenciación entonces si yo le quiero aplicar el logaritmo la diferenciación el logaritmo si que eso lo hago aparte el logaritmo la fisa aparte o sea para la serie esta que teníamos que era no era constante y que tenía tendencia tendría que hacer el logaritmo de los datos y luego ya haría el arima con un uno aquí dentro ¿vale? ¿que lo puedo hacer a mano? si luego os pongo simplemente lo más importante no es o sea lo normal es que yo utilice diferenciación de orden uno en uno de los dos poner diferenciación en los dos es que la serie ya es algo le pasa puede ocurrir puede ocurrir pero no es lo habitual no es lo habitual lo normal es que yo tenga orden uno a lo sumo orden dos pero siempre lo que se suele decir es que la suma de la suma de T mayúscula y de minúscula debería ser cero o uno ¿vale? ¿puede llegar a ser uno y uno? puede llegar a ser en alguna serie muy pero cuando ocurra eso es porque hay información externa que está desvirtuando que va a ser y lo que tenemos que hacer es aprender a ¿cuál es lo que pasa? ¿vale? y aquí está ahora sí que está y aquí falta un gráfico pero no está de verde aquí sí que está el poco a poco ¿vale? ¿vale? yo aquí he hecho un Sarima 200 fijaros que de los siete valores que puedo poner solo he puesto tres claro es decir que yo al comando Sarima puedo guiar toda la parte estacional eso quiere decir que yo el comando Sarima lo puedo utilizar siempre no solo para ser estacional sino que el comando Sarima yo lo puedo utilizar para todos y me dice cuando hago el comando Sarima me devuelve este gráfico y aquí sí que es algo muy muy importante y esto es lo que introduzco lo que introdujo Bob Bob Jaskins en su metodología y es mira chiquillo me da igual lo que ajustes que metas un Arima un Arima un Arima 1024 lo que te dé la gana pero te voy a pedir dos cosas y es que cuando metas tu modelo me saques un correlograma de los residuos y un Cucuplot gráfico de normalidad de los residuos porque yo quiero que como ocurría en econometría mis residuos sean normales no estén correlados con el tiempo y tengan un patrón bastante estable ¿vale? acordaros que a vosotros se os pedía en econometría la homocedasticidad de los residuos y la normalidad de los residuos dibujabais una nube de puntos que no tenía que tener ningún patrón eso sería el equivalente a esto dibujabais un Cucuplot o hacíais un Saphiro-Wilt de los residuos que sería el equivalente a esto y aquí añadimos el que no haya autocorrelación en ese correlograma de ahí veis es algo que os llame la atención no se sale ningún al principio y luego hay un comportamiento que se repite creo que es en el 10 y el 20 puede ser o algo así esto estos que se salen de aquí me estaría indicando un posible comportamiento estacional en los residuos le está diciendo que el residuo 10 está correlacionado con el 1 y que el residuo 20 está correlacionado con el 1 y que eso se repite en toda la serie porque se sale claro esto es un correlograma muestra la función de correlación de yo con mi k-retardo yo residuo 1 con mi retardo 1 no 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 10 si 20 si uy llega otro residuo y lo mismo porque esto lo que hace es que calcula para todos en general y te está diciendo que residuo número 27 no se relaciona con ninguno hasta llegar al 37 y al 47 y con el 37 y el 47 si se relaciona por tanto ese modelo le falta algo viendo esto para mi dices no es que es muy poquito vale vale lo dejo pasar pero yo probaría viendo este modelo de meterle al Sarima S algo más una parte esta pero los residuos supone que son aleatorios o sea deberían porque no es capaz de por si el modelo de esa parte de meterla directamente yo le he dicho que me ajuste la serie como un AR2 nada más él ajusta como un AR2 y dice voy a chequear los residuos ya no mira solo en la IC hasta ahora hemos mirado en la IC y ahora hemos subido un peldaño y ahora es oígame modelo ¿cómo se comporta usted? y o mira la única forma de saber cómo se comporta un modelo es mirándose los residuos vale en estadística se trata de reducir la ingentedumbre al mínimo vamos a ver cómo se comportan esos residuos el gráfico bueno pues veo que de vez en cuando hace alguna cosa rara pero bueno está entre 0 y menos menos 2 algunos se van menos 4 pero bueno entre menos 4 y 4 están los residuos bien está bien lo esperado sabéis que siempre lo ideal depende de la escala en la que miramos pero si están estudiantizados es que sea menos 2, 2 debería ser los residuos siempre ahora normalidad bueno la gran mayoría están en la diagonal bien se salen un poquito en las colas eso quiere decir que las colas son casi más TEDESTUDENT que normal pero bueno las colas son anchas pero bueno la mayoría tienen un buen comportamiento en la diagonal parece que estos residuos sean normales ahora los residuos son independientes o están autocorrelados pues según esto están autocorrelados de orden en el 10 y en el 20 eso es lo que a mí me chirría un poquito si todos subiesen estaban entre las bandas REC sería una 2 al ocurrir esto yo debería de plantearme la posibilidad de que me falte la parte estacional vale eso quiere decir que es preciso que estén es muy poquito puedo ir jugando puedo ir afinando la una ¿vale? ¿sí? metes la parte estacional y vuelves a claro pondría SARIMA RE 200 y por ejemplo le pondría no sé viendo cómo es pues 1 0 0 10 ¿qué sale? lo está apuntando en el TV vale vale para luego vale mira vamos a ver y no puedes saltar cada S si vas a por la de tu manito ¿quiénes en los dos sí? sí que es 2 0 0 hemos dicho y por ejemplo un 1 0 0 10 ¿no? ¿no? ha solucionado el problema se ve un poco mal ¿vale? pero ha solucionado el problema según esto ahora lo digo yo viéndolo allí que se ve mejor se me sigue saliendo en el 10 y en el 20 no lo he solucionado deberían estar todos deberían estar todos con lo que le he puesto que le he dicho que es un 1 ¿por qué? porque me lo he inventado sigue saliéndose el 10 y el 20 ¿sí? 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 pruebo con un más en la parte estacional tampoco sale ¿vale? pruebo con la estacionalidad tampoco sale ¿qué está pasando? que no soy capaz con un modelo serima de llegar a ajustar del todo de eliminar esa correlación ¿vale? no puedo analizarlo mejor con estas herramientas me está indicando que algo ocurre seguramente porque habrá algunas co-variables que no están en el modelo y que necesitaré en un futuro pero es jugar así es ir probando hasta que consiga el mejor modelo posible dime ¿hay algún texto o algo para saber cuando la varianza constante sí se llama bueno la varianza constante tiene los bros pagan y todos estos ¿vale? el lunchbox statistic que te aparece aquí ¿vale? que es parte del problema el lunchbox estadistic te va a decir el tema de la estacionalidad de la serie y tú deberías tener toda la serie la deberías tener más o menos en la línea del azulito ¿vale? y te está dando p valores y entonces hay una parte que te dice sobre todo al final de la serie que se está comportando bien pero que al principio la serie no le gusta lo que está pasando es un poco lo que viene a decir que también las las colas todos estos valores se me están saliendo y todos estos valores se me están saliendo la serie le pasa algo es un tema de la serie ¿vale? ya no tanto de lo que estoy haciendo sino que a lo mejor no es el a mis modelos le falta alguna co-variable algo se me está escapando vale esta serie la última esta serie ¿qué tiene esta serie? tendencia ¿qué debería hacer? para eliminar la tendencia diferenciación ¿qué hay que hacer? vale esta es la serie el ACF y el PACF sin diferenciar puedo aplicar o sea viendo eso que si si no tuviésemos en cuenta lo de la estacionaridad ¿vale? si miramos eso ¿qué diríamos? un al uno ¿verdad? o a de libros diferencia fijaros lo que digo yo sé fijaros eh esta es la serie original si no tengo el cuidado de no cuando había tendencia no puedo aplicar un arma yo llegaría el examen os cuento la serie llegáis vosotros veis eso es decir un arma como una tasa bla 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 ponéis un arma esto es un arma me hacéis la previsión chao y yo digo ras tachado no se ha incumplido el principio de la estacionaridad tenías que haber diferenciado y de eso hubieses obtenido esta serie esa es la serie cuando yo le quito la tendencia ¿vale? es muy sencillo es decir si yo eh yo cada vez voy creciendo voy creciendo si yo me quito con el día anterior al final lo que hago es que tengo una serie mucho más clara fijaros incluso que aún parece que tengo un poquito de tendencia ¿vale? si cuando hacéis la diferenciación de orden 1 seguís observando una tendencia muy clara ¿qué opción os queda? una diferenciación de orden 2 ¿vale? es decir si esto en vez de ser fijaros que tiene como un principio de curva no mucha pero así que si fuese más esta curva fuese más acudillada entonces sí que necesitaríamos una diferenciación de orden 2 vale diferenciamos de orden 2 esta es mi nueva serie y este es mi correlograma de la serie diferenciada ¿qué modelo sería? no sé yo viendo este modelo lo primero que probaría es un AR-1 Podría probar también un A2 Podría probar un AR-1-1 Me recuerden varios ¿Vale? Son varios que se me ocurren ¿Por qué digo un AR-1? Pues porque este decae y aquí solo hay uno ¿Por qué digo un A2? Pues digo un A2 porque allí tiene dos palitos y aquí tiene uno Eso, no sé si sería esforzarlo mucho Y un AR-1-1, pues lo mismo Esforzarlo mucho y decir, pues son los que podrían probar A simple vista, yo viendo esto mi primera opción sería un A1 Dime ¿El anterior agnóstico qué es? ¿Cuál? Este Esta es la diferenciación, si no me he cobrado yo No, no es un A2 No, esta es Es el título de este Mira el código Vale, del logaritmo El segundo es con el Esta es la primera diferenciación y esta es la diferenciación con el logaritmo Vale Y entonces digo, bueno Voy a darle yo a estos chavales una instrucción Para que les sea más fácil Y es Una instrucción peligrosa Pero una instrucción que funciona muy bien Y es el autorismo Y es Mira Yo como alumno no tengo ni puñetera idea si es un mal o un mal Señor R, ayúdenme un poquito Pero ojo Que el señor R os puede jugar malas pasadas Yo ya vi eso, eh Pero ayuda ¿Vale? Yo puedo hacer y hacer un salima De un al uno ¿Vale? Un al dos Uno a uno Puedo hacer varios Me devuelve los gráficos Me devuelve los coeficientes Un salima ¿Vale? Puedo hacer varios Uno a dos O puedo coger y decir Mira Cógete A la serie Logaritmo Del producto interior Producto americano ¿Por qué logaritmo? Pues porque he visto que la varianza tenía alguna cosilla Podríais poner Los datos incluidos ¿Vale? Sin Sin nada Y le decís Como tenía tendencia Diferencia de orden uno No diferencies En el estacional Porque no hay estacionalidad Y diré que la estacionalidad es falsa Con esto ¿Vale? Se supone Que el ordenador Va a decirte Cuál es el mejor modelo El que A estos datos Y con una diferenciación Pedirá si es arma O arma ¿Vale? Y entonces Coge Y te dice Por eso digo lo del autoarima Mira chaval El mejor modelo Lo que yo he encontrado Es Un Arima 3 1 1 Para el logaritmo Del producto interior Tú dijiste Que más de 2 No era normal Y también he dicho Que cuidado con el señor autoarima Ese es el que Él ha encontrado Con el mejor comportamiento De los residuos Y con el mejor AIC Ahora nosotros Tendríamos que probar Por ejemplo El 2 1 1 Y ver Como de diferentes El AIC Porque el señor R A lo mejor Solo tiene diferentes De AIC De 5 en 5 Dice si es más de 5 Lo pongo Si no, no Bueno Ahora Este es el modelo Que ha devuelto El autoarima Y el modelo Que el algoritmo Dice que es el mejor modelo Un autoarima Sigo Por de 3 Un medio móvil De 1 Y además Una diferenciación ¿Vale? Ese es el modelo Que lo he encontrado ¿Qué es el objetivo El drift? El drift es un ajuste Que él hace Ahí A la costa De En el caso ¿Vale? Tenemos el AIC AIC-C Que es una corrección Al AIC Y el BIC ¿Vale? Hay gente Que prefiere El BASION INFORMATION CRITERIA Hay gente que prefiere El CORRECTED A K-INFORMATION CRITERIA Eso ya Normalmente Si os dais cuenta El AIC Y el AIC-C Tiene una ligerita Diferencia Muy pequeña ¿Vale? Con lo cual Bueno Tampoco Debería ¿Vale? Si tú haces el gráfico Y ves Que no hay estacionalidad El ARIMA Es más corto De escribir ¿Sabes? Pero que al final Vais a aprender Una o dos instrucciones ARIMA Y AAUTARIMA Y con esos Vais a trabajar Claro Y esto sería Por ejemplo Una tabla ¿Cómo me tendríais Que Por ejemplo Entregar a mí Un resultado A mí A mí como profe En unas prácticas No a un gerente Y es Cogeríais los modelos Y pondríais El TAL Pondríais los valores Y ahora Imaginaros Que Que tenéis eso Que esa tabla Se resumen De estas tres pruebas Que habéis hecho Porque son Que habéis hecho Están justificadas Y son los modelos Que habéis encontrado ¿Con qué modelos Quedarías De todos esos? Dime Pero por qué modelo Que este modelo Era ARIMA Este es Claro Por eso digo Es un 3 Es uno Es un ARMA Pero es uno Con un Si Lo que está mal Es un Si Lo que está mal Es un Table ejemplo Es que Como no he podido Terminar De Sí, sí Bueno En PDF Me falta cambiar Unas cosillas Por eso os he puesto PDF provisional Aquí va Simplemente Para un ejemplo Si pusierais este ¿Con qué modelos Quedaríais? De todos estos De los tres modelos ¿Con cuáles os quedáis? Con AR1 AR1 Primero Esto es descartadísimo ¿Vale? Y entre esos dos Este tiene menor A y T Y tiene menor número De coeficientes Con lo cual Me quedo con él ¿Vale? Si el MADOS Buena apreciación Imaginaros que este fuese Menos 8 con 10 ¿Vale? Es decir Una Décima Más pequeño Y este tiene dos coeficientes Decirle una Y encima es más Yo Si tengo que explicarle a alguien El comportamiento de una serie Prefiero Explicarle a alguien El comportamiento de un AR1 Que un MADOS Porque un AR1 Es decirle Mira Lo que vendas hoy Es 0,7 Lo que vendiste ayer Más Lo que tengas que sumarle Pero eso es muy fácil De entender Pero ¿Cómo le explicáis a alguien Un MADOS En cantidad Así De atar por casa Un gerente Que no tiene ni idea De series temporales ¿Cómo le explicas un MADOS Que está relacionado Con el valor De los residuos De los residuos Del trozo de serie De ayer hasta el principio? Eso cuesta mucho Siempre Que tengáis una tabla de estas Y por los valores De la IC O de IC Podéis elegir una Yo mi recomendación Es que Porque cuando yo Te diga Explícame Sin tecnicismos El ajuste del modelo Yo lo que quiero Es que me digas Viendo la serie En mis análisis Y tal Yo esperaría Que el comportamiento Futuro Se relacione Con Las ventas De los dos O uno O tres días anteriores Y además Sobre todo En concreto Con la del día anterior De forma positiva De forma negativa Con lo que os haya salido ¿Vale? Por eso explicar un MADOS Mucho más sencillo ¿Vale? Bien Entonces La semana que viene La semana que viene Volveremos El primer día Lo que haremos es Con nuestros famosos Bancos de datos Esos que ya os habéis de memoria Hay algunos que tienen tendencia Quitáis la tendencia Y probáis el Sarima Hay algunos que tienen estacionalidad Probamos la estacionalidad ¿Vale? Y para el jueves Ya Tendréis el banco de datos Para la práctica Así Que nos salgan las Las dudas El martes Y el jueves Ya empezáis cada uno Con Con vuestra práctica Entrega al final de De mes O primera semana ¿Vale? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Como veis Esto al final es Ya Pero es que Tú no estás Explicando Que un poco Esto es Ir probando Y probando Y probando A ver La estadística Es una ciencia Tiene una base matemática Tremenda Pero la parte De modelización Les podría enseñar Pruebas que hacemos nosotros Donde al final Tenías por probar 40 modelos Y tienes que elegir Cual es el que te quedas Y hay una parte Que es puramente De prueba Entonces un bucle Y la voy a probar Y dice Estos 5 son los mejores Elige ¿Vale? Una pregunta ¿Sí? ¿Haciendo diferenciación Perden información Sobre la No Porque él Hago la predicción Ya sabe Cómo la tiene que El problema Es más Cuando haces logaritmo Porque ahí sí que La transformación Logaritmo Con diferenciación Siempre vas a perder algo Pero puedes probar Tú haces Un logaritmo En los datos Y haces la exponenciación Y ya incluso Según el sistema Y la máquina Y todo Podéis estar perdiendo decimales Y cuando hablas de millones Pues puedes estar perdiendo decimales ¿Qué tal? ¿Qué le aportan?